Recuperatebien.com En el siguiente vídeo haremos extensiones de rodilla Para eso nos ponemos al borde de la toalla Y lo que haremos es flexionar y extender la rodilla Siguiendo el mismo ángulo, cadera, rodilla, tobillo Eso es Otra opción será hacer un pequeño montículo de arena Para evitar la hiperextensión de la rodilla Para eso haremos lo mismo Con tal de que la rodilla caiga en este pequeño montículo Para evitar que se hiperextienda Empujaremos la arena con el talón Para fortalecer musculatura extensora de rodilla Eso es ¡Gracias! ¡Gracias!